Hola, buenas a todos mis queridísimos Loles, soy Minus37, estamos aquí, le voy a ver si esto es Star Wars Jedi Fallen Order, episodio 9, porque lo anterior creo que le he dicho que era el 8 Eh, nada, conseguimos el cristal, salimos del planeta helado, hemos venido al planeta este de las brujas muertas y vamos a continuar Eh... Vale Ahora jugando, sí que podemos derrotarlo, ¿no? Has cometido un error volviendo desarmado No lo estoy ¿Crees que esa espada láser te convierte en Jedi? No Luchar contigo Los recuerdos que me atormentan desde Brack No volvería a huir nunca más Un momentito de motivo, eh Entonces, ¿a qué clase de muerte te conduce tu valor? Torpe Impresionante Pero es el poder la respuesta ¿Estoy hablando con mi maestro? ¿Estoy hablando con un fantasma muerto? ¿Qué coño es este hombre? Vamos a ver, sí, sé quién es maestro, pero... Maestro Nunca lo olvidaré La pérdida ya es parte de mí Honraré tus enseñanzas Y tu sacrificio Bueno, ok Recuerda La persistencia Abre el camino Me voy a traer Me voy a traer Eh... por aquí Pues quizá lo acabemos ya Eh... Corei o... Bueno, no sé Hay alguien en el chat Hay alguien en el chat Disponible un momento Esto está maldito No tengas miedo Tenemos un trato Me prometiste enseñarme tu magia No hay nadie disponible en el chat No, por lo que veas Hermanos caídas Este hombre nos ha prometido venganza Si le enseñamos nuestra magia a cambio Perdonadme Debo aliarme con Málicos ¿Málicos? Coño, un Málicos Voy a mirar cuánto me queda de juego Voy a mirar cuánto me queda de juego Porque vamos Lo que voy a hacer es mutear esto Este tiene 23 vídeos Ah, claro Media hora cada vídeo Me cago en tu puta calavera Ah, pues estamos en el final Sí, porque esto es media hora Luego otra media hora Media hora No, no, no Me queda aproximadamente una Una y dos Dos horitas Dos horitas aproximadamente Pues si me pongo tonto Quizá lo acabe hoy Y si no Lo acabo mañana Aunque son las seis No, haré una horita hoy Y mañana acabaré otra hora Mañana lo acabo Mañana lo acabo Para partirte la cara Hija de puta Pero insensato Puede Merrim ¿Verdad? Soy Cal Kestis Lo que te dijeron Sobre los Jedi No es cierto Eso dices tú Cal Malicos también decía mucho Taron Malicos Sería de mi orden en el pasado Pero lo que es ahora No lo sé Solo sé que una espada láser No te convierte en un Jedi ¿Y qué lo hace? Éramos pacificadores Traicionados por nuestros protegidos Cazados por el Imperio Yo... Tal vez yo sea el último que queda Solo era una niña Cuando atacaron Un guerrero con blindaje Llevaba esto Descendió sobre nosotros Y masacró a mi gente A mis hermanas Ah bueno Hasta que solo quede yo Es lo que hay Con los muertos Está pegando mal Luego vino Malicos Están bombazos El este Y me prometió venganza Si a cambio compartía Nuestros secretos con él Sé que se siente Al perderlo todo Y Malicos Se equivocó Al usarlo contra ti No tenemos que ser enemigos Tengo un ordenador No sé cómo No sé cómo No sé cómo lo tengo De temperatura La que digo Allá va otra vez Te estaré observando Vámonos de aquí Malicos está delante Puedes volverte No puedo Un momento coño Que quiero mirar la temperatura Nos llevan el puto programa No Tampoco Tampoco Nos lo dijo Corei Y no sé Si veo el logo Me acuerdo del nombre A ver Joder si Para volverme estoy yo NZXT 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 Aquí estás Vale voy a mirar Mientras se está cargando esto Vale enseguida vuelvo La, la estate L Chapel Vámonos de la Gracias. Gracias. Vale, temperatura no va mal. Vamos a continuar. La de tu madre. Hostia, esto es un pavo de esos, ¿no? Ah, este es el Málicos, ese. Buena casa. Vamos a rajarte el cuello. Las ruinas, que valga tanto como para arriesgarse a Moré. Te preguntaría lo mismo. Hay mucho poder. Más de lo que los Jedi comprenden. Y que yo controlo. Podría ofrecerte lo mismo. No lo entiendes. No me interesa el poder. Quiero restaurar la Orden. ¿Restaurar la Orden Jedi? Oh, pobre necio. Se acabó. La Orden cayó antes de la purga. Ahogada en tradiciones. Ahogada por glorias pasadas. Cegada por guerras sin fin. Puede. Pero nunca se acaba, Málicos. Es la oportunidad de reconstruirla. Aprender de nuestros errores. Los Jedi no tienen futuro. Es que no lo ves. Hay que crear algo nuevo. Tú y yo. Construiremos algo distinto. Sí. Una tumba para ti. Hijo de puta. No. Entonces Dathom será tu tumba. Esquivar no te salvará. Estoy. Caupe mi puta calavera. El mando a la mierda. Atácame. Venga. Se me ha desconectado el mando, colega. No ha sido nada. No ha sido nada. Pues te estoy calentando la boca, ¿eh? Aquí, aquí. Eso es trampa. Esquivar no te salvará. La estoy dando mal pelo. Me equivoqué al pensar que me apoyarías. Bueno, claramente no. No eres digno de Dazom. La brujita. Ni de nuestra magia. Levanta, Calcustis. Aún no estás muerto. No puedes detenerme. Nadie puede. Bueno. Esquivar no te salvará. Pero si... El que me está esquivando eres tú. Marica. Marica. No voy a dejar que me derrotes. Ni lo he notado. No, que va. Dale, dale, carna. Dale. Solo los cobardes huyen. Ya le hemos dado al pelo. ¿Qué es esto? Lo que has dicho, malicos. Dazomir será tu tumba. Muerto y enterrado. No está mal. Déjalo en la oscuridad con sus secretos. Hasta que llegue su muerte. ¿Por qué me ayudas? Para liberar a Dazomir de ese parásito. ¿Qué haces aquí realmente, Calcustis? Pues no lo sé. Los que construyeron la tumba, los Cepho, crearon un objeto llamado el Astrium. Abre una cámara en un planeta lejano. Necesito un segundo. Ahora aparece de repente el malo otra vez. En plan de... ¡No! A ver. Árbol de habilidades. ¿Qué nos interesa? Algo de combate. Lanzamiento poderoso. Aumenta el alcance del lanzamiento de espadas. Oh, que puedo lanzar la espada. Yo ni me acordaba. Bueno. Tirar absoluto. Un tirón poderoso que atrae a grupos de enemigos hacia Calc. ¿Para qué quiero yo esto? ¿Loviales? No. ¿Qué son los violes? Lanza la espada láser doble en el área que rodea a Calc. Esto tiene buena pinta. No. ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! Vale. ¡Hoy! ¿Es por ahí? A ver la tumba de los cef otra vez. ¿Esos son escrituras o qué coño son? Ah, eran reyes. A ver si van a ser tiranos. Porque la verdad es que esto tiene pinta de tirano. No me jodas. Está vivo. Lo hemos encontrado. Sí. Es real. Podría ser la clave para la nueva generación de Jedi. ¡Suelta las manos, muchacha! ¿Os suelen a los Jedi, compañera? ¿Os crea una orden de los tuyos? Después de la purga, estuve solo durante mucho tiempo. Escondido. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera a encontrar mi lugar en la galaxia. ¿E hiciste caso? Bueno, no, pero la vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Y aquí estoy, donde menos lo esperaba. Seguir adelante. Voy contigo. ¿En serio? ¿Se ha venido la bruja esta? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. No seguiré esperando. Quiero luchar a tu lado. Luego le comen las morras. Las hermanas que hay no viajan juntos, pero... Sobrevivimos. Nos adaptamos. Lo va a asustar, ¿verdad? Lo va a asustar, ¿verdad? Objetivo completado. Vale, ahora me piro y ya está. ¿Qué haces ahí? No se puede seguir. Ahora sí. También levantaste los de antes. Así es. Quería ver cómo te desenvolvías con malicos. ¿Me estabas probando? Y has aprobado. Enhorabuena. ¿Vas a ayudarme con esto? Te los arreglarás. ¿No? ¡Hasta luego! No hace falta ser tan dramático O sea Quiero decir Dramas ¿Son cefo convertido en piedra? ¿Qué más? ¿Más? Bueno ¿Quién es esa mujer con la que viajas? Sir Espera, ¿cómo sabes de ella? He visto a tus compañeros Malicos quería que los atacara Pero no eran una amenaza Sir Era una Jedi Es una larga historia Me gustaría escucharla Nos vemos en la nave Vale, venga Hasta luego, amiga No voy a guardar Ya guardaremos la nave O sea Paso Una pintura para la amante Esa que vida Contrabandista No me gustan los jarrones Hasta luego Esa Bello Esa Ya Deja No것도 Ya Esa Le iba a tirar, pero... O sea, a ver, que ahora somos colegas. ¿No podría deshacer el hechizo ese de las hermanas muertas? ¿Qué sé yo? Uh, ahora hay un montón. Ah, claro. Emisor. ¿No hay nuevas? Ah, este es el de abajo. Eh, me gusta este. Material. Hombre, no. Qué guapa está. Maldísima, hombre. ¡Ay, que no te he visto, desgraciada! ¿Es por ahí? ¿Es por ahí? Yo no sé. A ver, si tú no quitas a tus hermanas muertas del camino, yo no tengo que tener compasión. No, esta no he llevado a dinero también. No, esta no es. ¿Están haciendo spinning o algo o qué? Spinning no. ¿Cómo se llamaba eso? Uy. Uy. Al final me vas a echar, hombre He gastado toda la fuerza Pero como me voy en la mantilla Me da igual Ya verás tú Qué sorpresas se van a llevar cuando aparezca Míralo ¿Esta quién es? ¿Qué quieres decir con eso? Que voy con vosotros Sir, Chris Ella es Merrim ¿Qué? Es una bruja, ¿no? Hermana de la noche No hay nada que temer No habría encontrado el Astrium sin su ayuda Luchamos contra malicos Confío en ella Y nosotros en ti Pero tú Te lo tendrás que ganar Vale, bien Toma asiento Mientras no intento No doy raro Bienvenido a bordo Les gustas No estoy yo muy seguro de eso, eh Ay No entiendo lo que dices Alguien que es normal No, que no quiero abrir el mapa Que el mapa lo quieras Por favor A los Jedi os encanta ir de un problema a otro Es que nunca os cansáis Está ya y arranca Oye, pues quizás no me quede tanto, coño Quizás A lo mejor lo puedo acabar ya ¿Qué? ¿Qué? Podemos poner fin a la opresión del imperio Es que nunca había conocido a un Jedi Siempre estaban por ahí a lo suyo Y los láteros nos cuidábamos solos Los Jedi nunca nos ayudaron Lamento mucho oír eso No todo es perfecto Ya, bueno ¿Qué se le va a hacer? Eso solía decir mi bisabuela Estamos a punto de salir del hiperespacio Siéntate Calla, hostia ¿Dónde estás? 23 Coño ¿Es aquí o no? Vale, sí Pues a lo mejor esto es... 20 minutitos Y luego... Yo creo que vamos a acabar hoy Yo creo que sí Haré una hora de este Y luego haré otra Ya está ¿Seguro que debes ir a buscarlos? ¿A qué te refieres? A los niños de esa lista Si los sacas de su hogar Para entrenarlos como Jedi ¿No los perseguirán como a ti? La lista no puede caer en manos del imperio Nos ayudará a acabar con ellos Cambio de planes Estamos llegando Gris Sí El mío poco hecho Vale Oído cocina Acojonado lo tiene Bocanú Ya me pica todo No sé por qué Me parece que me esté dando algo de alergia A algo Mucha fuerza Se lo has escaneado 30.000 veces Cabronazo Hola Hola Pequeñil No Qué hijo de puta Que te reviento Te lo mato Te buscaremos un hogar ¿Qué coño le vas a buscar un hogar? ¿Por qué amigo? Pero que vas a adoptar A todos los putos Que se muevan De este puto planeta ¿O qué? Ay no me puedo mover ¿Cómo coño? Pero primo ¿Esto va en serio? ¿Esto va en serio? Ay señor Bendito ¿Esto va en serio? 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 Entra, 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 entra No, si ya ¿Ale más drogas para adentro? Ahora tenemos cuatro ¿Me estás diciendo que me he tirado aquí? Vamos para esta mierda ¿Dónde se supone que tenemos que ir? No, por aquí no es Uh No, 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 no Ya no me corto Ah, toma por culo ¿Quieres echar un vistazo? Sal, colega Eh... Bueno, pues al menos Yo que sé Me estoy poniendo las gotas Recogiendo cosas Siempre encuentras lo mejor Tengo que bajar ahí abajo ahora, ¿no? Ah, vale, menos mal Ya me ha marcado Tengo que... Tengo que llegar allí Tío, ahí llega más No seas falso Ay, es verdad Espérate ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Cómo llegaba yo hasta allí? ¡Gracias! ¿Has encontrado algo? Había mal visto, hombre Oye, la musiquita me está poniendo de mala hostia, eh, me está poniendo unos nervios ¡Gracias! ¡Ven, hombre, muérete ya! Eh, nada, aquí ahora eras... Poner el cachivaches y ya está, ¿no? Cuidado, colega, aún no sabemos cómo funciona Tira para adelante, hombre A ver... No creo que le quede mucho O sea, esto más o menos tiene que ser el final por cojones Increíble... La cámara en sí es como un holocrón gigante Hay algo en esa pared Que sí, que sí, un segundito, coño Vale, aún nos queda Sí, un mes que vamos Eh... Ofrezco esta crónica de nuestra civilización a quien quiera seguir Pues no La sabiduría y los logros tecnológicos no nos salvarán de la extinción Ah, que es un álbum, bueno Los dos más nos cegaron del camino del equilibrio Y al final nuestro orgullo nos corrompió Cuanto más control anhelábamos, más caíamos en la ruina Bueno Guió a lo que queda de mi pueblo a lo desconocido con la... Esperanza... De hallar, por fin, la paz No Les enseñaré los caminos de la fuerza Maestro, ¿qué estás? Empezaremos con preparación física ¿Qué es la fuerza? Venid aquí, acercaos Maestro, ¿qué estás? ¿Crees que el Imperio nos encontrará? ¿Qué está pasando? ¿Eso es una visión de...? ¿Eso era una visión de futuro o...? ¿Eso era una visión de futuro o...? Es el Imperio ¿Los inquisidores nos encontraron? Parece una trinchera, ¿no? Maestro, ¿nos combatimos? ¡A cubierto! ¿De alguna manera estás viendo lo que podría pasar si les enseñaran la fuerza a los chiquillos esos? ¡Seguid! Capturad a los niños, matad al resto ¡Son rápidos, disparad! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, al menos saben defenderse, ¿qué quieres que te diga? Seguid buscando, no estará muy lejos ¡Objetivo a la vista! ¡Ayúdame, maestro Kestis! ¡En marcha! ¡Aaah! Dispersaos habrá más ¡Sí señor! No puedes esconderte ¡Te tengo! ¡Ja! Pero bueno ¿Eso es lo que está pasando ahora? Pero bueno Con su puta madre, colega Uh ¿Que soy del imperio? ¿Está viendo el lado oscuro? Me he perdido. ¿Dónde está? Y yo que pensaba que tu mayor virtud era tu terca insistencia en ir tropezando de una debacle a otra Hiciste mal al no matarme en braca, entonces No fue piedad Aposté un padawan insignificante contra un premio que me ganará el favor del emperador ¿Crees que voy a dejar que te vayas con el holocrón? Claro que no. Tenemos nuestro orgullo, pero el tuyo ha costado la vida de todos los niños sensibles a la fuerza de esa lista, igual que la tuya Como has dicho, Trilla, soy insistente Mátala ¿Sigues corriendo? No eres lo bastante rápido ¿Sir no te ha entrenado? Uh, círculo que me ha cuadrado A todo el lado oscuro de la espada y su puta madre, ¿no? Algo así No te vayas, tenemos que estar juntas No, voy a guiarlos lejos de aquí y a dar un rodeo Quédate con los niños, Trilla Y que la fuerza te acompañe ¡Maestra! ¡No te vayas! Trilla, ¿qué va a pasar? No pasa nada No pasa nada Está mostrando todo lo que... todo lo que ella pasó, ¿no? Todo por lo que pasó... sí, todo por lo que ha pasado Trilla, ¿qué va a pasar? No, no, no ¡No! ¡No! ¡Ojo! Lo raro es que no la hubiera matado Se ha llevado el holocrón ¿Le ha dado tiempo de llevárselo el holocrón? ¿Me estás diciendo en serio? Cuando la segunda hermana se encuentra Sí, 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 ahora que no me meto con los cojones Que voy a por la paga esa, ¿eh? ¿Y si ve bien qué ha sido eso? ¡Objetivo localizado! Atacad cuando sea posible ¡Apapadlo! ¡Oportunidad de tiro! ¡Eso! ¡Eso es el último hordillero pesado! ¿Por qué te molestas? ¡Somos los siguientes! Estamos en una persecución Eh... Mataros así me da... ¡Sólo necesito un impacto limpio! si, si, que me da fuerza vamos, que no supere espárame, espárame eh, la mantis, como llegaba yo a la mantis aló a sapiran señor con el holocron, no me jodas macho que ay, mira que eres inútil vaya vaya lo siento mucho he sido arrogante, estúpido nunca entenderé lo que habéis padecido tiene un holocron no sé a dónde se lo lleva soy la responsable de la senda que Trina eligió y lo que haga ahora será el precio de todos mis errores los errores son del pasado y de lo que somos responsables lo que hagamos ahora es lo importante me lo enseñaste tú, Sir tienes razón y sé a dónde se lo lleva hay una fortaleza allí llevan a los Jedi donde están los inquisidores es un lugar de torturas el lugar del que escapé nunca pensé que volvería allí pero no irás sola un amigo irá contigo no un Jedi irá conmigo las pantallas estas son lentas de como o sea, lentas de cojones de rodillas para me cortaron un brazo o algo así por derecho del consejo por voluntad de la fuerza Cal Kestis álzate caballero Jedi hola, ya soy un Jedi puta madre vamos a partir caras vale, pues queda muy poquito en realidad estás progresando mucho, Cal a ver, lo que lo estoy mirando así un poco por encima ¿dónde tenemos que ir? estoy más perdido con el hijo puta el día del padre estás progresando mucho, Cal que te calles, coño soy imbécil pero soy imbécil pero como yo solo que no quiero ver el mapa que quiero ir gracias a ver, que caen los dedos ¿cuál dirías que es tu hogar? ¿el mío? ahora la mantis desde que conseguí esta nave ha sido mi único hogar ¿y antes de eso? ¿haces muchas preguntas, no? bueno, soy del planeta Látero es cómodo y pequeño conocido por sus deliciosas especias al menos hasta que el imperio se hizo con el poder ha cambiado con las guerras igual que Dazomir perdí a mis hermanas en la guerra vale, le queda muy poquito ya o sea vamos a cortarlo cuando lleguemos al planeta y continuamos mañana más que nada porque llevamos a ver, llevamos muy poquito de directo casi dos horas nada más pero la play no sé cómo está bueno, la play está más jaliente como una perra ven aquí chaval estamos a punto de aterrizar vale si me disculpáis que me estoy meando yo lo dejo ahí vosotros lo tenéis si yo estoy más cansado ya esto pinta mal con las defensas que tienen los trucos de siempre no van a servir puedo ayudar ¿qué propones? un ritual ocultará la nave espero ¿un ritual? se le dan muy bien estas cosas ¿qué? espera para el carro un momento a ver, ¿qué necesitas? un sacrificio con uno de tus brazos bastará ¿qué? no pongas esa cara vamos, acompáñame hermanas madre dadme vuestra fuerza hermanas madre dadme vuestra fuerza no sé qué hace pero funciona vale supongo que habrán hablado de cómo entrar y ya está vamos, colega cuando estemos dentro bajaré su nivel de defensa y sabotearé sus sensores para que la mantis nos saque de él tú busca el holocrón ¿no vamos a ir juntos? siento la llamada la vida de los niños de esa lista está en juego pase lo que pase ahí veas lo que veas no te preocupes por mí tú cógelo, Isan llegamos a la fortaleza es la hora ah, nos ha hecho invisible la pava la bruja no se preocupes Vale, pues lo vamos a dejar aquí O sea, salimos de esto y ya está Si sé por dónde tengo que salir Uy, pero si es por ahí Vamos, coño Bueno, la verdad, no os voy a mentir Se ve bastante bonito todo, ¿eh? Vale, o sea, ves la naturaleza y todo eso Hasta que llegas aquí y de repente Ves toda la mierda esta que hay aquí Qué fuerte, es una imagen ¿Veis? Pues tiene que ser por ahí Coño Vaya Esquívalo tú Me alegra oír tu voz Eh, voy a buscar un punto de guardada, ¿vale? Te envío su ubicación ahora Su puta madre, colega Lo tengo Ya vamos Hasta llegar allí Puerta cerrada Te presento a BD1 Escaler es fallando Confirmad movimiento Yedai avistado Al ataque Seguid presionando El escuadrón Pesado Pesado eres, tronco Cállate ya Cállate ya ¿Estás tú ahí, hijo mío? Eliminadlo Pues sí Pero la puerta O puta Destruyámoslo Destruyámoslo BD1 Me revienta Me cago en la leche Me cago en la leche Esto necesita energía Em... Vale 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 Eso ha hecho algo Investiguemos Que si tú corre Esta es una base Es una harina Y... Y el agua no mola, ¿eh? La fortaleza Inunda la base Y nada hasta el fortín central Un pedazo de plan Nos vemos dentro Buena suerte Vale Vamos, BD Esa sección parece débil Uy, chapuzón, BD Agárrate Ah, para apagar el fuego Joder, pues sí Tienes que hacer la parda La tienes que liar parda Así para apagar un puto fuego A lo mejor tengo que salir por ahí Pues efectivamente Pero no sé dónde tengo que ir, ¿eh? O sea ¿Veis los soldados? Ni soldados, ni armadura, ni ostia, ni nada El agua mata Vamos a investigar ¿Sinociones sumergidas? No, sí Sí, eso lo sé Creo que no hace falta ser un Jedi Ni tener el poder de la fuerza Como para saber eso Bueno, bueno También que me lo recuerdes ¿Pasa algo si te pego un chapuzón? No era mi intención Te lo prometo Vale, pues Ahora sí Vamos a Vamos a dejarlo por ahí Son las 7 y cuarto ya Aprovecharé Descansaré yo un ratete Y merendaré Y vamos a hacer eso Que mañana continuaremos Así que Bueno, pues Como digo siempre Chao